Bueno, Tomás, ¿arranca la semana que viene la parte más fuerte de la pretemporada? Sí, la semana que viene va a ser, la idea es hacer una semana fuerte. Ya venimos trabajando hace dos semanas. Esta semana fue semana de adaptación, de poner al mismo nivel a todo el plantel, de evaluaciones, y en base a esas evaluaciones que se hicieron de fuerza, de resistencia, la semana que viene la idea es hacer una semana de un doble turno, con un parate en el medio, donde se le va a dar una colación, frutas, frutos secos, yogur, etc. Y hacer, meter dos turnos. En la misma mañana. En la misma mañana, exactamente. Y va a ser la semana de carga. Ya la semana, la siguiente semana, va a ser una semana competitiva normal, donde van a bajar un poquito los volúmenes de trabajo, van a aumentar las intensidades, ya como recta final para el partido del 23. Es una preparación diferente, porque si bien muchos equipos lo de, piensan y apuntan hacia el fin de marzo, aparece este encuentro de la Copa Argentina, que es muy importante. Sí, la verdad que eso lo veníamos hablando. Si va a ser muy largo, si no, dos meses, casi tres de preparación, no de pretemporada, porque la pretemporada dura dos semanas, tres semanas, una semana, pero dos meses de, si va a ser muy extenso. Así que, bueno, este partido nos viene muy bien como para tener un punto de referencia, un punto de llegada y ya marcar el horizonte a esa fecha. Y después, seguramente, se le dé uno o dos días libres, dos días o tres, eso lo vamos a hablar, a los jugadores y retomar. ¿Después del partido de la luz? Exactamente. Ya como para buscar el inicio del campeonato. Obviamente la idea es llegar de la mejor forma física y futbolística a ese compromiso. Sí, sí, eso es claro. La idea es llegar como si fuera la primera fecha de campeonato. Y es más, el riesgo es estar a la intensidad que se necesita, que se requiere ese único partido que si perdés quedás afuera. Así que es un lindo desafío y, bueno, estamos trabajando por eso. Y está claro que la preparación del equipo de primera edición con uno del ascenso es muy diferente. Sí, sí, seguramente. El nivel de los jugadores, la genética, el lugar de entrenamiento, la dedicación full time que tienen los jugadores que viven exclusivamente para el fútbol. Y, bueno, la gran diferencia con esta categoría es que los muchachos, la gran mayoría, viaja en tren, viaja en colectivo, no descansa bien, tiene que seguir trabajando, la alimentación, los lugares de entrenamiento. Así que hay una gran diferencia, pero bueno, eso se suple con el amor por el deporte. Sí, y hay una diferencia en favor del equipo del ascenso que es la motivación. No es lo mismo para un jugador del ascenso enfrentar a uno de primera que el de primera jugar con uno de ascenso, por ahí se relaja y se han dado algunos resultados sorpresivos en la Copa. Sí, sí, totalmente. Todos los años hay uno o dos batacazos. Así que, bueno, esperemos hacer un buen papel, cumplir con lo que quiere el ruso. En cuanto a lo físico, la idea es que los jugadores lleguen al nivel y la intensidad que el ruso quiere para desarrollar su juego, así que estamos trabajando para eso.